Muy buenas a todos, estamos en Grim Project Bueno, alguien me habló de este juego y le he echado un vistacillo Lo tenéis en Steam, está muy baratillo, no sé si eran 7-8 euros, me parece lo que está más o menos Y es que, por lo que he estado viendo las reseñas y los vídeos en el propio Steam Básicamente es una mezcla entre, salvando mucho las distancias, ¿vale? Entre Stardew Valley con un Grilla Keeper mezclado ahí un poco Y bueno, sale este título, ¿vale? Es un indie, es muy baratillo Con lo cual tampoco esperéis unos gráficos de la muerte En el que básicamente somos el último superviviente de la Tierra Que ahora nos pondrá un pequeño vídeo, imagen, texto y demás, todo completamente en español Para que lo veamos Bueno, pero vamos a dar a juego nuevo y vamos a ir probándolo, ¿no? Bueno, el caso es que eso, somos el último superviviente, ir leyendo tranquilamente Y tenemos que reprobar de nuevo la Tierra, tenemos que arreglarla De hecho, la habéis todo árida ahí a la derecha Bueno, pues básicamente nos dejaron olvidados, ¿no? Ahí nos empieza a leer Bueno, estoy un poco en medio, pero no os preocupéis que subirá De hecho, ¿puedo quitarme? Ya, perdonad, no he hecho nada Porque se ha quitado todo y ya está Bueno, lo vais leyendo ahí tranquilamente Básicamente hemos pasado 300 años en nuestra nave espacial Hemos estado criogenizados y de repente nos hemos despertado Y, pues, por motivos de la vida o por un error fatal No lo sabemos exactamente Pues bueno, hemos caído y dice, bueno, el protocolo de la WASA Que se pronuncia WASA Y su formación de explorador Vale, explorador de los 80 Nosotros somos de los 80, imaginaros, 300 años en el espacio Y de repente caemos en la Tierra Y nos damos cuenta que somos el último habitante de la Tierra A priori, que sepamos Ya está Por cierto, somos Jason Stahan, ¿vale? Es la cara de Jason Stahan Tal cual Eso, un poquito de guampucha y un poco tal Bueno, dice que casi se muere y tal Y bueno, aquí está nuestra nave Hemos caído aquí totalmente desnudos En plan unos gazoncillos de abanderado Y punto Y ya está Y a partir de aquí sobrevive Es un juego de supervivencia En el cual, pues bueno, hay que gestionar Ya os he dicho, estar priván y cosas así La cárcel de la raza apreciada Me pregunto si el maletero habrá sufrido algún daño Bueno, pues vamos a coger cosas del maletero Vale Y aquí tenemos cosillas, ¿vale? Esto básicamente El menú y las teclas eran un poco raras Lo he apañado a mi modo Y esperemos que todo vaya bien Ración militar para comer Tenemos un poquito de agua Esto rellenable Y luego tenemos una alita Una latita, perdón De, eh... Durazno No sé lo que es, pero se come Y bueno, pues esto básicamente ¿Lo he cogido? Sí, lo he cogido Aquí tenemos básicamente La vida El agua La comida El envenenamiento Por así decirlo La radiación Y el cansancio que tenemos Bueno, pues aquí vamos recogiendo cositas Y hemos salido aquí Tal cual Estos son moviditas que podemos ir cogiendo Esto lo puedo guardar aquí Sí, dos Vale Y bueno, aquí cositas Eso que he cogido por cierto era Mira, esto es desechos orgánicos Esto es una barra de chocolate Que la vamos a trincar por los loles A ver qué pasa Y esto es un poquito de tomillo Vale, ok Por aquí no hay nada Bueno, esto es una casa Aquí tenemos del huertecito Un poquito de maíz Oh, maíz No estaría mal hacer un jardín de vegetales En lugar de estar De vago Y bueno, aquí como veis la entrada No me digas que aquí hay un letrero Un límite de velocidad Más vale leerlo La vida huelga de un hilo jeans Y en otra lo usará Vale Dice Bienvenido extraño Mi testamento escrito a mano En esta de la barrera del cemento En algún lugar De la parte del camino Donar mi cadáver La ciencia se ha vuelto imposible Úsalo para expandir Tu jardín de vegetales Podría servir de composta Si los cuervos te dejan algo Lol Vale Entonces pillamos aquí al colega Compost Tomillo Y unos pantalones Bueno, pues los pantalones Como veis este es el inventario Que es un poco extraño Ya veréis luego por qué Y luego aquí tenéis como Los accesos rápidos, ¿no? Y el inventario que tenemos desbloqueado Aún no sé cómo se desbloquea más Está jugando, nada Cinco minutillos Para ver cómo eran los controles Y todo un poco Así que vamos a entrar en casa Ahí estamos Y dentro de la casa Pues mira, tenemos aquí unas botitas Las cuales nos las ponemos Y ya parece que vamos Un poquito más vestidos Bueno, y aquí podemos encontrar Agua Un colector de agua interiores Ideas estúpidas No se llena de agua En la siguiente lluvia Si es que llegará a llover En este maldito planeta algún día Siguiente, inteligente y sabio Como yo Crea una para ponerlo afuera Por Dios Vale, pues ya nos están diciendo Que tenemos que poner Un colector de agua afuera Vale, por aquí tenemos un baúl En el cual pues tenemos Herramientas varias Espera Espera, caray A ver ¿Esto qué es? Una bolsa de basura Con hoyos Para las manos Vale, para las dos Ahí lo tenemos Vale, pues hemos cogido Básicamente una lima Sirve para limar Madera y metal Esencial para algunas fabricaciones Para hundir clavos Con destreza El martillo para construcción La sierra Para serrar madera Alicates Para construir cosas La cantimplora Que la podemos llenar De agua Me imagino Vale, ahora viene lo extraño Si pongo aquí un objeto ¿Vale? Con el botón derecho Lo uso Pero si lo pongo aquí también Cosa que no me deja Ahora sí ¿Vale? Pues yo le doy al uno Y lo uso también Bueno, esto es un contenedor Donde se va a poner madera La cama donde vamos a poder dormir Y esto por ejemplo Sería lo que es la cocina ¿No? Nuestra cocina en sí Como veis Tenemos ratitas Tés Hongos Maíz cocinado Mira, maíz con agua Y tenemos maíz cocinado Perfecto Y... Y más cosillas ¿No? Y vamos sirviendo ya poco a poco Más cositas Entonces aquí vamos a poner Por ejemplo Lo que viene a ser la cantimplora Ya os digo que El menú Es un poco A tener que cambiarlo de aquí ¿Sabes? El menú es un poco raro En algunas ocasiones Lo ponemos aquí Ah mira, se ha puesto ahí Y le ponemos Ahí no quiero ir ahí Y hervir Vale Y así hierve agua Y la podemos beber ¿Vale? Y ha cogido el tronco de aquí O sea que Esto es la madera Que vamos a usar de aquí Perfecto Vale Eso me había fijado antes Tema de... Preparado de comida ¿Vale? Cuando tengamos más animales Alimentos y cosas así Ratas muertas Con un poquito de tomillo Vale Más cosas Vale Aquí tenemos más herramientas Y cosas que nos interesan Por ejemplo Este es el maíz Para poder cocinar A vez Una guadaña Un hacha Una azada Podemos guardar por ejemplo Los alicates La lima Y el martillo Por el momento Nos llevamos la regadera Importante Semillas de maíz Un poquito más de maíz Y de momento Eso nos llevamos Esto que es tema Vale Aquí me imagino Que será para hacer pociones O algún tipo de cosas Que aún no hemos descubierto Y por aquí tenemos Lo que vamos a hacer Principalmente para craftear Todo tipo de cosas El de Y Este Es básicamente muebles Muebles Y opcionales Y herramientas Y de todo un poco ¿Vale? Un montón de cosas Que ahora iríamos viendo Poco a poco ¿Vale? Cofres de madera Tal Te va diciendo Lo que es cada cosa Lo que necesite Y el tiempo de construcción Luego tenemos La agricultura Que es lo que vamos A ponernos a meter O sea Lo que vamos a empezarnos A meter Porque claro Evidentemente A ver Vamos a ver Somos calvos Y acabamos de llegar Somos de los 80 Pero sabemos Que en un juego de supervivencia Hay que conseguir Agua y comida No hay más Así que ahora Nos pondremos manos A la obra con eso Así que nos Dijo que hiciéramos Un recolector Y para eso necesitamos Un martillo Clavos Ramas Y tablones Ya veremos Como conseguimos Tablones Tenemos un compostador Que nos permite Desechos orgánicos Y vamos a ponerse Se tiene que colocar afuera ¿Vale? Un compostador Pues imagino que sea Para hacer plantas Desechos orgánicos Que los podemos construir Con esto Vale Un extractor de semillas Muy importante Lo vamos a necesitar Creo que tenemos Todo lo necesario también Y luego ya La azada guadaña y hacha Porque en la zona verde Es el tiempo de utilidad Y luego de ganadería Pues vallas Trampa letal Trampa no letal Para ir consiguiendo animales Y cuidarlos Y demás Vale Bueno yo voy a guardar aquí Guardado finalizado Ah pues Vale Se guarda rápido Perfecto Vale pues a ver Manos a la obra En primer lugar Vamos a necesitar Que es lo que he hecho yo Básicamente antes Eh Las semillas De hecho Eh Necesitamos la azada Las semillas La regadera Por cierto Tengo una curiosidad Si yo la regadera No se puede poner ahí La regadera ¿No? Vale No está con mucha agua Vale La zona de cultivar Son estos cuadraditos Que ya están con compost Entonces yo entiendo Entonces yo entiendo que si yo Hago así Vale Eso es Voy a quitar todo esto Si os fijáis a la izquierda Según va pasando el tiempo Y según vamos haciendo cosas El cansancio Nos afecta Y tenemos que dormir Y esas cosas Así que al principio Haremos menos cosas Pero luego ya Vale Con el botón 2 Tengo 10 semillas Ahí estamos Ya, ya, ya Es que he fallado en el click Venga Nuestra primera cosecha Aquí la vamos a plantar Antes empieza a crecer Pues Mejor Regamos Un poco lejos Pero regamos Está bien, está bien Es que me recuerda un montón Allí es un estanja Un macho la cara Vale A ver Eso es Ahí estamos Vale Pues esa parte regada Bien Si yo pongo esto Aquí Y esto aquí En plan azada Y tal Eh ¿Qué puedo poner? El serrucho Mira, ¿veis? El serrucho me lo pone En la cabeza Es lo que os decía antes Es un poco raro Pero bueno Me lo pone en la cabeza Vamos a dejarlo ahí de momento Vamos a coger el hacha Vale Entonces tenemos Eh Bueno Esto es un poco verde Con el árbol Pero bueno A ver Cogemos Vale Efectivamente Ahí le damos Daramos nuestro primer arbolillo Vale Eso es Ahí estamos Vale Pues a ver En los alrededores Hay básicamente Muchos árboles Y esto Esto es radiactivo Con lo cual Si lo tocamos Nos morimos Así que mejor No acercarse mucho a eso Estos son piedras Por cierto Que puedo coger Y bueno Eh A ver Centrémonos bien Centrémonos bien Lo primero que tenemos que hacer Es el colector de agua Para ponerlo afuera Que es lo que nos ha dicho Para el colector de agua ¿Qué necesitamos? Vamos a centrarnos en la vida Agricultura Colector de agua Necesitamos tablones de madera ¿Cómo consigo los tablones de madera? Porque A ver Tablones de madera Aquí nada A ver Tablones de madera Tablones de madera Con la sierra Y troncos Vale O sea que hay que conseguir Muchos troncos Ok Vamos a coger Cuatro o cinco troncos Los que podamos Y nos entren en el inventario Vale Vamos a limpiar Los de aquí cerquita Primero Por ejemplo Estos Ahí está Vamos a conseguir unos cuantos troncos Esto también Esto Eso es Ahí Maderita Troncos Madera Perfecto Venga Vamos Esto no puedo quitarlo Perfecto Ahí Que me de un poco de todo Vale Vamos a quitar este también Y vamos a ir haciendo tablones Y vamos a ir construyendo ya Lo que viene a ser Cosillas Cosillas Ahí Ojo No me cabe No me cabe Esto Esto no sé qué es No tengo suficiente espacio Y si me pongo esto aquí No me da espacio ¿No? Vale Pues vamos a dejar los tablones Los vamos a hacer Maderita Vamos a ir a recoger Eso Si no se spawnea Que con un poco de suerte No se spawneará Si tardamos poquito Tengo la sierra encima Si Si tengo la sierra encima Agricultura Hemos dicho que no Era aquí Vale Esto Lo cambio por la sierra Entiendo Vale Si pongo los tres No me deja O sea Tengo que poner uno y uno ¿No? Vale Ahora sí Vale Esto me producirá cansancio Me imagino Vale No tarda mucho Dale ahí Que me haga los tres Bueno voy a dejar uno Para la cocina Por si necesito beber agua O algo Vale Pues la sierra La puedo dejar ahí Aquí por ejemplo Vale No tengo nada Eh A ver Necesito de aquí Hemos dicho que no Que era de agricultura Recolector de agua Vale Necesito traerme El martillo Necesito dejar ramas Vale Tengo ramas suficientes Tengo las tablas 10 de 10 O sea Contenerlas encima Me vale Vale 10 Ok Y ahora necesito el martillo Y clavos Vamos a ver Martillo y clavos El martillo Mira aquí puedo dejar esto Puedo dejar esto El maíz también Y el tomillo Perfecto Necesito clavos Y de momento Clavos y el martillo Vale Vamos a ir cogiendo Lo justo y necesario De momento Para no Saturarnos El martillo Los clavos Vale ¿Cuántos puedo hacer? Me imagino que uno Por los 10 de madera Si no bebes algo rápido Vale Algo rápido Entiendo que me pongo esto aquí Y no bebe Ah no Esto era así Pinchabas aquí Y le dabas a beber Vale Ya he bebido 100 O sea que perfecto Vale Cuestión Eso me recuerda A que vamos a ponernos Aquí la madera La dejo aquí Y aquí tenemos que rellenar El menú es un poco coñazo al principio Vale Esto es así La ola dejo ahí Eso Ah vale Esto lo quito con el clic derecho Ok La botella de agua está ahí Y tengo que tener una cantimplora Mira Vale La cantimplora aparece aquí Perfecto Perfecto Así que si yo cojo el agua Si cojo el agua Vale Son 100 de agua La introduzco aquí ¿Dónde estás? Si lo tengo aquí puesto No me deja introducirlo en ningún lado Nota mental No ponerlo ahí Ok Pongo aquí Y hervir Y me consigue un Vale Me consume un tronquilio Un tronquilio Vale Ya tengo uno de estos Me gustaría hacer más Y para eso hay que farmear más maderita Así que vamos a hacer una cosa Esto Que es el recolector de agua Se supone que El día que sea Ahí Vale Se supone que el día que sea Llueve ¿Vale? Porque no he visto ningún pozo Ni nada de los alrededores Cuando he estado probando algo Y por cuando Bueno de hecho Me voy a acercar al borde Para que lo veáis Y os lo cuenta vosotros también El señor Jason Stahan No Pues ahora Ahora no lo dice Bueno pues básicamente Lo que te dice el señor Es que Pues eso Que esperes a que llueva Ahí estamos Vale Por cierto ¿Qué me han dado aquí antes? Que he cogido esto ¿Esto qué es? ¿Me dices qué es? Ah Semilla de Ah Semilla de olmo No es necesario regarla Sus raíces irán lo suficientemente profundo en el suelo Al crecer el árbol purificará parcelas tóxicas Ojo O sea que Si yo lo planto por ejemplo aquí Todo esto me lo irá limpiando ¿No? Las parcelas tóxicas Vale 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 O sea que tenemos que arreglar La zona tóxica Con lo que viene a ser La plantación Vale Y para plantarlo Vale Tengo que hacer como Con lo otro La lazada Aquí No puede Tengo que poner con pos ¿Esto valdrá? No me vale con esto Equipar No Vale Tenemos que hacer la máquina de compostaje esa Vamos a ver Pero antes necesito A ver Vamos a conseguir unos cuantos troncos más Y si me da más semillas Pues perfecto Más árboles plantamos Más rápido irá la cosa Vale Mi estómago Vale Estamos hambrientos Ahora comemos algo Y tenemos el cansancio Justo va a pasar el día Uf Que de semilla me están dando ¿No? Vale Vamos a hacer una cosa Tenemos ¿Esto cuánto nos da? Más 75 Pues consumir 89 Perfecto Ya tengo un hueco más Y me llevo esto Vale Ya tengo varias semillas Tenemos que hacer el tema del compostaje Y una vez que lo hagamos Ya podemos coger Por lo menos Para poder hacer Cosas y plantar Pero creo No tengo una cabeza Pero crecerá de nuevo Si los desordenes A ver A ver A ver No tengo que ver Pero crecerá de nuevo Si los desordenes Ormonar ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno no sé que movida mía Pues Uy se ha encendido la luz Son las 3 y media Vale Eh A ver Agricultura Compostaje 10 de madera Y uno de metal Metal no tengo aquí Y estoy a tope Vale Espera Vamos a hacer Madera Para hacer tablas de madera Hemos dicho que era La sierra Por madera Y equipar los clavos Ah vale Se puede tirar al suelo Perfecto No tengo suficiente espacio En mi Aquí Ahora sí ¿Ves? Ya está Ya lo recojo del suelo Y listo Vale Son con 10 A ver Parece que es con 10 ¿No? Con 10 Y una vara metálica Una valla metálica Me gustaría poner más Más de De compostaje De agua Porque No sé muy bien No No tengo muy claro El tema De cuánto agua Bueno Recoge mil Pero si estamos Cultivamente Replantando Y demás ¿Qué me falta? Ah no Esto es por la madera Eso es Vale Ya tengo un compostador Perfecto Tengo un compostador Vale No tengo suficiente espacio En mi bolso Ok ok Aquí tenemos el agua Vale A ver Eh Ponemos aquí los troncos Vale Tengo mucha basurilla Quiero intentar quitarme algo Esto No Esto se acumula Sí Se acumula Ya tengo un espacio más ¿Qué más tengo por aquí? Así que se junte con eso Poco más Semillas de árboles Y demás Que a ver si ya nos deja Y aprendemos a plantarlas Vale Eh En plan Tema compostaje Vale Pues Lo ponemos ahí No 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 creo que me abras esto Quiero que Ahí Batón derecho Vale Siempre se me olvida Vale Y esto ¿Qué se hace? A ver Esto me imagino Que hay que meter Cosas orgánicas Y Lo descompondrá ¿No? Si somos fieles A la realidad Por cierto Cógete el agua A ver Si yo me pongo Esto aquí Sí Vale Perfecto Ok Desechos orgánicos Vale Como está lleno Tal Me lo coge Vale Perfecto Bueno pues puedo dejar aquí Los desechos orgánicos Bueno No me deja dejarlos ahí Vale Entonces Ya tenemos el compostaje Eh Necesito Más madera Pero no tengo hueco Aquí había dejado un hueco Sí Vamos a ir dejando cosas por aquí Las semillas De dos en dos Nada más Vale Quiero plantar las semillas Entonces para plantar las semillas Vamos a ver Necesito compostaje de este Me imagino Y tarda en hacerse Bien De acuerdo Eh Podría también poner Algún árbol por aquí Y que me fuese Haciendo zona verde Porque por aquí No hay ninguna zona así De compostaje Sin que yo la ponga ¿Verdad? A ver A ver No Nada Por aquí Nada Esto imagino que necesitaría algún tipo de pico O algo Vale Estamos muy cansados Voy a ir a dormir Porque no sé lo que pasará Cuando dejemos de estar cansados Y otra cosa En el momento en que la palmemos Se acabó el juego ¿Vale? A ver Podemos hacer así Guardamos Cargamos la partida guardada Y ya está Pero se supone que no podemos morir A la primera que palmemos Se acabó el juego Tal cual Así que Bien Quiero dormir ¿Vale? Quiero dormir Son las 7 de la tarde Quiero ver cómo funciona esto dormir Dormir Sí Vale Se recupera Pasan Tengo sed Tengo Estoy muerto De sed Vale Cuando No Se me olvida Cuando nos vayamos a dormir Vale Hay que irse hidratados Porque claro Va bajando el agua Perfecto Y tenemos el tema de comida Vale El tema de comida Por cierto Había una cosa que era sopa de maíz ¿No? A ver Sopa 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 Maíz cocido Necesito 20 de agua Y 5 de maíz 5 de maíz No llegábamos a tener ¿Verdad? Tenemos 2 Vale No podemos cocinar Vale Más cosas que podemos construir No tengo suficiente espacio En el inventario A ver Podemos utilizar esto Para dejar cosas ¿No? Vale De momento voy a dejar aquí Cosas de comida Y ya iremos viendo A ver cómo nos las apañamos Con eso Vale Incluso puedo dejar aquí herramientas Y coger aquí las herramientas Hay que dejar las cosas Para guardar Pero bueno De momento Ahí vamos Vale Tengo esto de comida Por si acaso Me surges algún problema Que me da 20 de comida Con lo cual bien Y ahora vamos a ver Coge esto Vale Tenemos que conseguir Más madera Vale Cada 10 de estos Y algunos clavos Y puedo hacer de eso Perfecto Y luego el extractor de semillas Máquina que convierte Frutas en semillas Tiempo de fabricación Un minuto Vale Necesito 5 tablones Que los tengo aquí ya Con lo cual Perfecto Una valla metálica Uno del otro Vale Pues vamos a hacer aquí Los tablones primero Eh Hace falta que ponga Por ejemplo Si yo pongo esto Y el tablón ¿Me lo hace directo? Si Vale No hace falta que busque La receta de harinada ¿No? Perfecto Lo único que ahora sí Necesito saber ¿Qué más era? Vale Lo metálico Lo otro Y un hilo A ver Uno de estos Uno de estos Y esto no cambia de sitio No, perfecto A ver Entonces podemos poner Se puede arrastrar Uno de alguna manera Bueno Uno de esos Hemos dicho Que los 5 tablones Otro de esto Y que me falta La valla metálica Vale Aquí abajo había varias Con lo cual me viene bien Podemos coger una Eso Y ahí tengo incluso más clavos O sea que Bien, bien Nos da para construir cosas al principio Por lo menos para conseguir El El tema de lo que es El agua Vale Perfecto Ahí estamos Eh, ¿qué tenemos por aquí? De comer Veamos a Mis zapatos De verdad tengo mucha hambre Vale, pero no tengo más los zapatos todavía Tío Mira, haces así Te comes esto Y ya se ha aguantado un poquito Va De agua como voy Vale Vale, vale, vale Necesito coger mucha madera Necesito farmear Mucha madera Esto lo vamos a poner aquí La regadera Aquí Tenemos la azada Vale Y las semillas ahí Ahora iremos plantando más Ok Ah, mira Me ha dado Ah, por cada 5 te da 1 Pues ya conseguiremos más No sé cómo ni cuándo Pero conseguiremos más Vale El tema es Me imagino que quitando todos estos hierbajos Se podrá Vale Si supuestamente me vas a dar zona verde Pues te puedo plantar por aquí Que me dejes pasar a esto de aquí Vale Así que vamos a pillar esto Vamos a pillar Esto Y con el 1 No, primero tendré que ponerte esto ¿Verdad? Sí Vale Ahora te pongo la semilla No tengo cararte Te pongo la semilla Y no hacía falta regarte Y ya estás poniendo algo verde Esto no hacía falta, ¿no? Y con agua potable Tampoco Vale Cuidado ahí Que piso lo que no debo Vale Eh Bien Pues aparte de tener un poquito de hambre Vamos bastante bien ¿Cuánto tratan los cultivos en crecer? No tengo ni idea Lo que sí que puedo hacer Bueno, no Iba a llenar esto de agua Pero es tontería Prefiero que se llene cuando llueva Y son 3.000 Vale, pues Vamos a cortar Más Más árboles Por aquí abajo había unos cuantos ¿Verdad? Eh A ver Esto fuera Un poco coñazo el tema Del inventario Pero bueno ¿Qué me ha dado? ¿Qué es eso de ahí? Semilla de no sé qué ¿Semilla de qué? Semilla de maple No es necesario Regarle Vale, otra Más semilla de árboles Perfecto Uy, tengo aquí el El cacharrillo este Que lo vamos a poner ahora Vale, vamos a ponerlo Al lado Vale, para tenerlo aquí junto Vale, yo creo que no puedo ponerlo junto Por un sencillo motivo Y es que hay ¿Esto no se puede quitar con esto? Ah Botón derecho Siempre me pasa lo mismo Pasto seco Vale, vale, vale Esto es pasto seco Perfecto Vale Pues me llevo pasto seco Sé que con esto y otras cosas más Se podían hacer alguna historia Pero bueno De momento Vamos a poner esto Ahí Ponlo Perfecto Tengo Es clic derecho para poner las cosas Y me lía un poco Me cuesta Pero bueno El caso es Que yo ahora entiendo que Si pongo pasto seco De aquí no vamos a sacar nada Evidentemente No ¿Y aquí? Tampoco Vale Así que Ahí hay que poner Ya verás Esto por aquí Vamos por aquí Nos lo ponemos aquí Y eso es De una en una y con calma Vale Pues puedo utilizar estos huecos de aquí Para organizar Organizar Perdón Las cosas que tengo por aquí Ahí Ya puedo plantar con eso Otro arbolito más Perfecto Vale Pues de momento va bien la cosa Exceptuando el tema del hambre Pero bueno Teníamos mucho para comer De nuestra comida del espacio Incluso aquí también puedo guardar cosas Que no se me olvide Vale Que tengo cuatro espacios aquí de gratis Para guardar lo que yo quiera Porque no se nos me ha dicho Voy a guardar los pastos Vale El pasto seco lo voy guardando ahí Como suena esto la virgen Vale Yo creo que el primer capitulillo Media horilla Se nos ha ido un poco de las manos Pero está bastante bien Vamos a guardar aquí Guardado finalizado Ok Vale Pues ya habéis visto Como es más o menos El tema del principio Ya habéis visto Que tenemos para cocinar muchas cosas Poder hacer granjas Granjas incluso de animales Trampas Tendremos que recuperar Todo este planeta De alguna manera Ya hemos empezado Plantando las primeras semillas De árboles Cosa que va a ir generando verde Y va a ser un gustazo El hecho de poder ver De todo árido A que sea verde Tiene que ser algo Algo importante Y esto me imagino Que te dará en crecer Hay eventos Que vienen cada día Y cosas así Vale Hay cosas que según el día Pues surge Y luego veis que la radiación Me ha subido a 22 Hay que tomar test Y cosas así Para poder que nos baje la radiación Y no nos mate Así que bueno Yo espero que os haya gustado Yo lo dejo por aquí Y si veo que lo apoyáis Y demás Por cierto Me ha dado una semilla Vamos a recogerla No sé a qué Ahí estamos Y esta semilla puedo 10 semillas Me ha dado por una Y plantar 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 Vale Vale Por lo que veo El crecimiento es lento No sé cuántos días Tratarán en crecer Los cultivos Así que La idea sería Poner los máximos posibles Cultivar todo Claro que Intentando racionalizar Bien el tema del agua Porque consumimos 100 cada vez nosotros Así que bueno Hay que tener un día en contento Y iremos poco a poco Bueno lo dicho Espero que os haya gustado Si veo que os gusta esto Pues seguiré con ello Y si no Pues tenemos muchas cosas Por el canal Con alguna más Seguiremos Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao